y hola muy buenas a todos amigos que presenten un nuevo vídeo como el clip para el canal este vídeo gameplay se trata de este grandioso juego llamado Roblox como vemos que estamos en el mundo o mapa como le quieran decir de Chiribai Vizai natural Chiribai Vizai sobreviviendo catástrofe naturales aquí tenemos mis párbaros por cierto lo tengo que cambiar en el... eso es el camino normalero vamos a combinar por aquí los pibes que no me cuadra bueno se va a cambiarlo ahorita dejamos aquí con los... ajo de dinero vamos por aquí arriba por estos letreros como le dieron a esto ahí si vamos a hacer letreros, aquí al letreros pero para que masca mía ya me mate me mate quisi si bajo a mi tengo que esperar a que se maten todos aquí para poder llegar de nuevo ya hierro y volver a hacerlo y... ¡Los ayuda a todos! ¡Los ayuda a todos! ¡No! Los cachorros bien alisa... Obtenido que arriba, creo que los que están arriba de las gasolineras No me lo creo, los que chorros eran los de... De hecho, de las gasolineras... ¡No me sajo todo eso! ¡Ape Хотя! un like mira nada esta chulo bueno chula 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 ahora esperar a que vuelva a cargar otro mapa y no matarme no se que no va a hacer el recuo entra or leh ya que la o también les quería decir que apoyaran este video con mis manitos arriba que lo compartan con sus amigos en mi red y al estar con twitter entre otros vamos a ver si podemos sobrevivir las 3 partidas que dije eh ajá entonces vamos hacia allá vamos hacia allá vamos hacia el paro y vamos hacia arriba porque no nos pasa nada por ahí directo en que se hace eeeeh ah no tiene un bombista a ver cuál sale el cliente eeeeh 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 eeeh 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 o bueno, para la sobra no vamos a matar chuchu no tiene jurado tiene mal casi y esto casi se mueve bueno, no podemos hacer nada y ahora vamos a meter para abajo para subir y ahora b0o ojo llamo la importante si no se le va a hacer lo que vas a ver si no no si no hay vaman ojo que ha salido y no se me va a citar y sobrevivimos la primera y sobrevivimos la primera en el chat, pero no lo vamos a leer, que es una RIDICULAR pero en los comentarios hablando, y ya nos sobrevivimos en los primeros videos no, pero esta es la cosa de ganar todos los videos vamos a ver si, creo que esta ahí en el RAN, un día era un video haciendo eso, llegando al RAN vamos a ver si tenemos que ver nada de este, nada de los comandos creo que escribimos una de las que ya se estira y esta, esta como esta, esta como esta, esta como esta dormante ¡pues de un lado! ¡investes, number uno! ¡seguro! no, 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 no! ¡eh, vamos a ver! ¡jato! ¡es un lado que hay! ¡eh! ¡pue, que salve! ¡ah! ¡ah, vamos a ver! y 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 bueno amigos y y y y y y y